¡Hola a todos! Soy Luisina y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿En dónde? ¡En todo code! En el vídeo de hoy vamos a ver dos conceptos muy importantes en lo que tenga que ver con la informática. Vamos a ver un poquito los conceptos de hardware y de software. Obviamente ambos conceptos están relacionados con lo que es la computadora o el ordenador y son partes fundamentales de la misma y conceptos que tenemos que entender para poder comprender también otros como lo son los periféricos de entrada, los periféricos de salida y conocer también un poquito la relación que existe entre estas dos partes y quién se encarga de controlar a quién o quién necesita de quién para poder funcionar correctamente. Así que sin más, vamos a la explicación a ver qué les parece. Bueno gente, ya estamos en la presentación y fíjense que acá tenemos los dos nombres de los que estaba hablando. El hardware y el software. Si vamos a hacer, son palabras que las utilizamos siempre en inglés y si vamos a hacer la traducción tal cual, podríamos decir que es la parte dura y la parte blanda de la computadora o el ordenador. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con esto de parte dura y parte blanda? Y vamos a pasar a la definición para entenderlo un poquito más. Como les conté recién, dijimos que básicamente la computadora tiene dos partes. El hardware y el software me van a decir, pero pará, ¿cómo puede ser que tenga dos partes? Si yo veo que tiene muchas más, yo veo que tiene un teclado, veo que tiene un mouse, que tiene auriculares o cascos, veo que tiene un micrófono, que tiene una pantalla, un monitor. ¿Cómo puede ser que me digas que tiene solo dos partes? Dos partes a nivel global, a nivel amplio. Obviamente que luego estas dos partes de las que voy a hablar ahora van a englobar todas estas partes que yo acabo de mencionar. Para saber estas dos partes principales que toda computadora tiene, tenemos que definirlas como la parte física, lo que hablábamos recién, y la parte lógica. El hardware es la parte física o tangible, es decir, todo lo que podemos tocar o percibir con nuestros sentidos de la computadora. Los elementos que mencionamos recién, una webcam, un micrófono, auriculares, teclado, un mouse, son todos elementos que podemos ver, percibimos con los sentidos y que sabemos que forman parte de la computadora, porque las tenemos de forma física. Ahora, la computadora también está compuesta por otros elementos que no son físicos y que no son tangibles o que podamos percibir a simple vista, por así decirlo de alguna manera, con nuestros sentidos. Y es ahí donde viene el software, que es la parte lógica de toda computadora. Y con lógica van a decir, ¿pero a qué te referís con parte lógica? Parte lógica quiere decir todo lo que compone, por así decirlo de alguna manera, el interior de la computadora, pero no de manera física, no me estoy refiriendo ni al disco duro, ni a la memoria RAM, ni a nada de eso, sino a todo lo que se encarga de controlar estos elementos que estoy contando. Entiéndase como el sistema operativo, las aplicaciones o programas que tengamos instalados, o también las aplicaciones o programas que seramos nosotros capaces de desarrollar para controlar un dispositivo de hardware o para poder realizar cierta operación dentro de la computadora. Bien, tenemos bien claros estos dos conceptos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Como les conté, el hardware es la parte física. ¿Qué ejemplos tenemos en el hardware? Sí, el procesador, el procesador que tengamos, la placa madre, como acá pueden ver, una imagen de una placa madre. Bien, una memoria RAM, que acá tenemos también un ejemplo, o un disco duro o un disco de estado sólido, que tenemos un ejemplo de un disco duro. Bien, el monitor o pantalla, el mouse o ratón, el teclado, entre otros. Es decir, todos estos componentes que estamos hablando, que son tangibles, los podemos ver y básicamente los conectamos a la computadora y los podemos tocar, son considerados parte del hardware. Mientras que, como les conté recién, la parte del software es mucho más amplia y no tiene tanto en cuenta estos dispositivos físicos, sino que el software se encarga de controlar estos dispositivos físicos. ¿Qué tenemos entre los software? Los sistemas operativos, los más conocidos que tenemos, Windows, Mac, Linux, entre otros, como así también distintos programas que podemos instalar. Fíjense los ejemplos que tenemos acá. Los navegadores, como Firefox o como Chrome, son considerados software. Bien, la calculadora que utilizamos para hacer cálculos en la computadora es un software. Al mismo tiempo, un sistema operativo como Windows o como Mac, como les conté recién, también lo es. Zoom, que utilizamos para las clases virtuales, es un software. Word, para hacer nuestros trabajos prácticos, también. Y así también los juegos, tanto Fortnite como Minecraft, como GTA o cualquier juego que nosotros estemos utilizando, son parte del software. ¿Por qué? Porque forman parte de la lógica que tenemos dentro de nuestra computadora. Ahora, ¿cómo se comunican el hardware y el software? Porque les conté que, en definitiva, decimos que el software es el encargado de controlar el hardware. Pero, al mismo tiempo, tenemos que saber que están tan relacionados el uno con el otro que, sin que esté uno, no puede funcionar el otro que tengamos. Fíjense qué dice. Acá yo les puse un ejemplo que dice, podemos tener hardware, la parte física, funcionando. Es decir, interconecto todas las partes, prendo mi computadora y funciona de forma perfecta. Pero si no tengo software, no puedo hacer nada funcionar como corresponde. Es decir, cada parte del hardware no va a saber qué es lo que tiene que hacer o en qué momento lo tiene que hacer. Ni tampoco va a saber cómo mostrarme a mí, como usuario, la información que tiene que mostrar, ya que el software se encarga de hacer esa traducción para que nosotros podamos ver los elementos. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo. Que pareció a lo que les conté recién. Cuando encendemos la computadora o el ordenador, para que todo lo podamos ver en pantalla, el software, cuando levanta el sistema operativo, que puede ser Windows, Mac, Linux, lo que tengamos, cada uno de esos componentes físicos que tenemos se comunican con el sistema operativo. El sistema operativo nos dice, está todo ok, todo funciona, mira, te puedo mostrar esto, te puedo mostrar lo otro, te puedo mostrar lo siguiente. ¿Bien? Si alguna de esas partes estuviera mal, el sistema operativo nos va a decir, mira, tenés una parte que no funciona correctamente. ¿Bien? De igual manera, cuando ingresamos, por ejemplo, a un juego, ¿sí? Que es un software, ¿sí? Estamos utilizando un juego, ¿sí? El juego, que es un software, se encarga de avisarle al procesador, decir, hey, espera, voy a necesitar más de tu ayuda ahora, porque este juego es pesado, ¿bien? Lo mismo hace con la RAM, con la tarjeta de video, si tenemos una placa de video, le avisa que para poder correr bien o funcionar bien ese juego, va a necesitar ayuda de ellos. ¿Cómo avisa o cómo hace estas comunicaciones? Mediante diferentes lenguajes, ¿sí? Obviamente que todos conocemos el lenguaje binario, que está compuesto por unos y ceros. Bueno, los elementos de la computadora se comunican de esa manera entre sí. Resumiendo, entonces, chicos, acuérdense, hardware, parte física, lo que podemos ver y percibir con los sentidos de forma sencilla y que podemos tocar y podemos tener en nuestras manos, básicamente. Software, todo aquello que no es fácil de percibir con los sentidos, pero que sí podemos interactuar, todo lo que sea lógico, como, por ejemplo, los programas, las aplicaciones y los sistemas operativos. ¿Se entiende bien hasta ahí? Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Seguimos con videos introductorios a la informática con estos conceptos como hardware, software, computadora, sistema operativo y demás, que espero que les estén gustando, sobre todo para quienes están empezando a meterse en este mundo. Si les gustó, no se olviden de poner me gusta, de suscribirse, darle click a la campanita y compartir este video en sus redes sociales o seguirnos a nosotros también en las nuestras y en la TodoCode Academy para todas las novedades que tengamos. Nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? En TodoCode. ¡Chau, chao! ¡Chau, chao! ¡Gracias!